Luis sacrifica sus vacas en este matadero ecológico de Ainsa. Y aquí estoy separando lo que es el costilla con la parte del churrasco, la parte del chuletero, el solomillo. Está acreditado como ecológico porque trabaja con ganaderos de proximidad que crían y alimentan a sus animales de forma natural. Cumple además estrictos protocolos de limpieza y trazabilidad. Más del 20% de la carne que se sacrifica en este matadero de Ainsa es ecológica. Lleva certificado desde el año 2018 y además es el matadero aragonés con mayor volumen de sacrificio de vacuno ecológico. La carne de este matadero apenas se transporta porque se vende en la misma localidad. Potencian la sostenibilidad, los productos de kilómetro cero y la economía local. Tenemos a muy corta distancia, o sea, un transporte mínimo, el matadero y la tienda en el mismo municipio. Con lo cual el gasto energético de huella de carbono es mínimo. Encima la certificación, la precisión que tiene toda la trazabilidad, pues me parece uno de los mejores productos a consumir. Y los restos de carne que no se consumen acaban aquí, en este muladar que gestiona la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Hasta el último resto de estos animales se quedan en el territorio y es aprovechado por las aves carroñeras salvajes. Algunas de ellas son especies amenazadas como el quebrantahuesos o la limoche. Cada año llegan a este comedero más de 30.000 kilos de restos procedentes del matadero.